El Ministerio Público, representante del CONADE, presenta denuncia penal por presuntos actos de corrupción pública contra la directora ejecutiva de la JAN, Nilsa López. Según la denuncia, señala que la autoridad habría recibido regalos por parte de una cooperativa. Y esta empresa que se ha beneficiado después de regalar joyas, el día de hoy esta cooperativa minera está operando en el país sin ni siquiera haber terminado el procedimiento para que se les otorgue las licencias correspondientes. Con solo la certificación de reserva, días después de regalar joyas a la autoridad ejecutiva de la JAN, ya está ejerciendo la explotación de oro. Es en el departamento de La Paz, son 22 cuadrículas el 2022, pero esta empresa está operando, esta reserva es en la provincia Baptista Saavedra, municipio Curva. Estamos presentando la documentación que nos ha llegado, la lista de testigos y estamos solicitando que el Ministerio Público realice la inspección al lugar para verificar la existencia real de esas joyas.